En Barajat Nidetzé se nos prohíbe utilizar Yat Nets, o sea, la mezcla de fibras de lana y lino. En el versículo siguiente se nos indica hacer Tzitziot, bordes a nuestras ropas, y como sabemos, los Tzitziot pueden ser de lino, siendo la ropa de lana, o de lana, siendo la ropa de lino. Interesantemente, esto es Yat Nets. ¿Cómo pueden dos versículos, uno después del otro, contradecirse? Principalmente porque nuestras mitzvot no solamente nos indican que debemos aprender de un sistema perfecto, sino que también tenemos mucho para aprender de las contradicciones. La ropa de los sacerdotes era de lana y de lino, y tener esta contradicción en nuestra prenda nos ayuda a mantener la kduyá, a saber que lo sagrado no es lo perfecto, sino que a veces lo perfecto es enemigo de lo sagrado. Gracias.